Buenas chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, ya capté tu atención con la miniatura y con el título y nada, simplemente, ¿vale? Obviamente no voy a dejar a mi novia, no tengo por qué dejarla pero es simplemente para que entraras y pudiéramos hablar de tú a tú de lo que influye una pareja en tu emprendimiento, de lo que influye una pareja en tu vida en tu día a día, en la lucha hacia tus sueños y simplemente para transmitirte mi idea acerca de la pareja Así que nada, empezamos Que tengas dos ideas cuando acabe el vídeo Una es decir, ¿vale? Estoy con la persona correcta y la otra es, ¿vale? Creo que la persona que tengo al lado no me está apoyando no me va a apoyar y en vez de sumarme me va a restar Así que tú eliges si tu caso es el segundo, tú eliges, ¿vale? O te valoras a ti o valoras a otra gente y jodes tu vida ¿Por qué tienes que darle tanta importancia a una pareja? Si la tienes al lado, repetimos, no es necesario, tú eres completo o tú eres completa Tú no necesitas media naranja porque tú eres la naranja completa, ¿vale? Entonces todos somos perfectos, nadie necesita a nadie porque eso se llama dependencia Cuando necesitas, dependes y cuando dependes estás infeliz Porque si ese click, ¿vale? Esa parte a la que dependes falla Tú eres infeliz, tú dejas de hacer las cosas que tienes que hacer para ser feliz Y la felicidad es algo interno, no es algo externo Entonces, ¿por qué es importante que tu pareja tenga la correcta mentalidad? ¿Por qué es importante que tu pareja piense igual que tú Y te apoye en todo lo que hagas Y tú a ella la apoyes en todo lo que hagas o a él? Porque al final somos el resultado Somos la media de las cinco personas con las que nos rodeamos Y cinco pueden ser familia, pueden ser uno o dos amigos cercanos Muy, muy, muy cercanos Y después está tu pareja La persona con la que te acuestas y la persona con la que te levantas ¿Vale? Es la más importante ¿Por qué? Hablas mucho con esa persona Hablas mucho, intercambias muchas ideas, muchas opiniones Y al final va a ser la consecuencia de tu perspectiva La perspectiva que tenga tu pareja va a ser tu perspectiva Y la perspectiva tuya va a ser la de tu pareja De ahí a que si los dos tienen un mindset Más o menos, ¿vale? Normal y parecido Pues se parezcan Eso es súper, súper interesante Y súper, súper necesario Porque si no, no vas a llegar a nada O sea, míralo como lo quieras mirar ¿Vale? Pero al final es lógico Tus acciones están condicionadas por tus pensamientos Y tus pensamientos están condicionados por tus ideas Y por tu percepción de la realidad Entonces, si tú tienes una percepción de la realidad X Vas a tener acciones X Si tu pareja no come bien Pues tú, quieras o no quieras Al final vas a ceder Más o menos, pero cedes ¿Vale? Si tu pareja, en cambio Come bien Entrena Lee Como me pasa con mi novia Mi novia leyó Me arrastró Hacia ese buen hábito Y a día de hoy Leo todos los días Es algo necesario Algo que he implementado en mi rutina Y me beneficia Tanto a mi emprendimiento Como a mi físico A mi mente ¿Vale? A mi forma de hablar Mi forma de expresarme Y en general Eso es lo que tienes que intentar O sea, tomar lo bueno De las personas que te rodean De esas cinco personas que hablamos antes Y eliminar lo malo De las personas que te la tienen que pelar Que supuestamente Son personas que dices que te importan Pero ya te digo yo Que hay muchos amigos que no son amigos Hay muchas personas que tú Le tienes mucho aprecio Pero al final No te aportan nada Y lo sabes Lo peor es que lo sabes Pero no lo quieres ver Porque Nos conocemos desde los tres años Nos conocemos desde pequeños Y qué tío La gente cambia La gente piensa distinto ¿Por qué tengo que seguir Llevándome con alguien Que está totalmente desalineado conmigo? Yo quiero llegar allá Y él quiere llegar allá Se está drogando Está saliendo todos los días Entonces eso Para primero Empezar a cambiar algo que no te guste Tienes que reconocer ese algo Para saber que estás en un mal entorno Tienes que reconocer ese mal entorno ¿Cómo reconoces ese mal entorno? Porque no te impulsa ¿Vale? Si alguien No te impulsa A continuar En algo que tú quieres continuar Da igual si está bien o está mal ¿Vale? Mientras tú lo quieras Sea tu sueño Da igual lo difícil que sea Si te apoyan ¿Vale? Muy bien Te están impulsando Es un buen entorno Pero si Te reducen esa motivación Te reducen las ganas Te dicen palabras Para que caigas ¿Vale? Porque inconscientemente Se comparan contigo Y no quieren que crezcas más que ellos Ese entorno es una puta mierda Te lo digo ya Así que sal de ahí O sea Yo me quedé solo Por dos razones Primero porque me fui A otra isla Y segundo Porque yo veía Que los días pasaban Seguía saliendo de fiesta Seguía bebiendo Seguía drogándome Seguía bla 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 Y no he sido un chico Que lo hiciera en exceso Pero así todo Yo me daba cuenta Que ese camino no era Algo me decía Que es la conciencia Que por ahí No tenías que ir Pues con el entorno Con tu pareja Es lo mismo Algo dentro de ti Te va a decir Si es la persona correcta O no Hazle caso Todo lo tienes Dentro de ti Simplemente Escúchate un poquito Valórate un poquito Quierete un poquito Si es la persona correcta Te va a impulsar Va a aceptar Todo lo que venga a tu vida Da igual Que no le beneficie a ella Mi novia vive En otra puta isla ¿Vale? Y sí Claro que es duro Claro que es duro Me cuesta a mí Me cuesta a ella Hay veces que No nos vemos En semanas Hay veces que hemos estado Un mes sin vernos Al final yo estoy aquí Por algo Para boxear ¿Vale? ¿Qué pasa si Ella me ayuda? ¿Qué es lo que Hace siempre Impulsarme Me anima a avanzar Con el tema De emprendimiento Me anima a avanzar Con los vídeos Me anima a avanzar Con mi trabajo Me anima a avanzar Con el boxeo ¿Y qué? El avanzar Implica Que le tengo que dedicar Menos tiempo a ella ¿Vale? Pero todo el tiempo Que no dedique a ella En un futuro Adivina qué Que se lo voy a dedicar A ella ¿Por qué? Porque seré un boxeador Exitoso El dinero No será problema No tengo que estar Ocho horas En un trabajo Bla, 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 bla Entonces Cuando consigues ser Una persona de valor Porque tu entorno Y tu pareja Te han ayudado Puedes depender Ser libre Financieramente ¿Vale? Ya no dependes Del dinero Puedes ser libre Geográficamente Puedes vivir en un lado En otro En otro En otro En otro Y eso es lo que yo quiero Al final Poder viajar Sin tener que mirar la cartera Pero eso ¿Qué tienes que hacer Para conseguir ese objetivo? ¿Qué tienes que hacer Para que te la pele El dinero que tienes en tu banco? ¿Hacer lo que hace todo el mundo? No Porque todo el mundo Hace lo mismo Y todo el mundo Obtiene lo mismo Y todo el mundo Tiene la cuenta de banco Al final del mes vacía Entonces tienes que Cambiar tu tiempo ahora Por trabajo en ti mismo En tu emprendimiento Darle la vuelta Al sistema Trabaja más que nadie ahora Y en un futuro ¿Vale? Cuando todos estos años De sacrificio Se vean plasmados En tu futuro Dentro de 5, 10, 15 años ¿Vale? Podrás hablar Y podrás decir Menos mal que me di cuenta Así que Se los recomiendo Pueden estar en un trabajo Pero si no estás emprendiendo Si no tienes una marca personal Si no estás moviéndote Lo siento Pero vas a seguir así Y lo sabes ¿Vale? Yo iba súper motivado al trabajo Pero pasaba un mes Otro mes Otro mes Cobraba lo mismo Y simplemente Iba al trabajo Porque necesitaba el dinero No porque me gustara ¿Vale? Y ya había pasado Por toda la experiencia De trabajar Ya sabía Ser mejor trabajador Ya sabía Desarrollar mejor Mi habilidad Y vendía más Conseguía que la gente Estuviera más contenta Pero mi sueldo Era el que era Da igual Si yo crecía Mis ingresos no crecían Mi motivación tampoco Y sabía que ese camino No me llevaba a nada ¿Vale? Ahora en unos meses De trabajo En mi marca personal En mis redes sociales Como Kovach ¿Vale? Ayudando a gente Que gane dinero Pues ya ven ¿Vale? He aumentado mis ingresos He aumentado mi físico He mejorado un boxeo Y me he convertido En general En una mejor persona ¿Vale? En una mejor versión De mí mismo Porque he trabajado En todas las áreas La salud La mental La espiritual Entonces Tío, tía Cuida muy bien A quien tienes al lado A quien tienes de pareja Yo menos mal Que Que No sé si la vida O O qué fue Me puso un angelito Siempre se lo digo Un angelito en mi vida Eh Me ha dicho pues Que deje la fiesta Que empiece a leer Siempre me está impulsando Me apoya Y con todas Las dificultades Que hemos hablado De la distancia Y del poco tiempo Detrás Así que Amor Te amo Gracias por todo Y Y nada Nos veremos en unos años Señores ¿Vale? El que me esté viendo Y no actúe Tiempo tenido Los quiero señores Nos vemos en el próximo vídeo